... Buenos días a todos. Le agradecemos a Han Kang, autora de La Vegetariana, que nos acompaña de aquí, en este coloquio, en el auditorio del Instituto Rosario de Castro. También estamos muy agradecidos a Sumne Jung, la traductora alcasellano de la novela que hoy actuará como puente entre las dos lenguas y nuestras dos culturas. Nacida en la ciudad surcoreana de Gwangju en 1970, Han Kang se muda con su familia a Seúl con 11 años y estudia letras en la Universidad Yonsei. Aunque inicia sus pasos profesionales como periodista, pronto publica en una revista literaria, en 1993, su primer poema, El invierno de Seúl. En 1995 aparece la recompilación de cuentos El amor en Yonsei y, a partir de ahí, una carrera como narradora que cuenta con cuatro colecciones de cuentos, El fruto de mi mujer, Caja de lágrimas y El diseño amarillo de la eternidad, y seis novelas, El penando negro, Tus frías manos, La vegetariana, Pelea de aliento, La hora de griego y Viene un muchacho. Entre los numerosos premios recibidos durante su carrera, destacan el premio Novela Coreana en 1999 por El niño Buda y el Man Booker International Prize por La vegetariana en 2016. Y, por supuesto, el premio San Clemente a Rosalía Banca por esta misma novela de la que hablemos a continuación. Para empezar este coloquio, le pregunto, ¿cómo fue su decisión de dedicarse a escribir poesía y infección narrativa? Y, usando la metáfora de La vegetariana, ¿dónde están las raíces de su personal árbol narrativo? Buenas tardes. So, nice to meet you. Your school is so beautiful. I'm happy to be here. Así que creo que esto va a ser un diálogo muy interesante con todos ustedes. Yo voy a hablar en coreano y aquí está Sun Mi, mi traductor, y yo le agradezco por tantas cosas. Ella no fue asignado a este libro para traducción, solo descubrió el libro en la biblioteca y dijo que se enamoró con el libro y empezó a traducir. Así que fue un encuentro muy especial, y nuestra amistad ha crecido por muchos años. Así que después de esta respuesta, quizás sería muy agradable tener una oportunidad de escuchar a ella. Por favor, aplausos. 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 como vosotros, empecé escribiendo poesía y el diario personal. Y cuando entró a la facultad, empezó a escribir sus primeros cuentos y la primera larga novela fue a los 27 años. Así que a mí me dijo que es mi cita de escribir, y que es lo que yo escribía. Y que es lo que yo escribía, escribiendo poesía, ensayos y también, por supuesto, ficción. Y justamente preguntaban sobre las raíces de su escritura y es la poesía. La poesía dice que viene a su encuentro. Ella sola, la poesía, y eso puede ser en cualquier momento. Y cuando llega, escribir un poema. Cienes en la poesía, 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 en todas partes. Por eso, sin poesía, no podría existir su escritura. Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría ahora preguntarle acerca, bueno, pues de sus influencias literarias, ¿cuáles crees que fueron las lecturas y los autores que más la influyeron? ¿cuáles crees que fueron las lecturas en la poesía? ¿cuáles crees que fueron las lecturas en la poesía? ¿cuáles crees que fueron las lecturas en la poesía? Y ella cogía los libros que había, en su mayoría eran de autores coreanos, por supuesto, pero también había muchas traducciones. Pero no hizo ningún tipo de distinción de si eran traducciones o autores coreanos. Lo leía a todos por igual. No les puedo hablar de los autores coreanos, que incluyeron en ella, pero soy de los autores extranjeros, en especial Dostoyevsky, que leyó los últimos años de adolescencia y hasta los primeros años de facultad, ¿no? de 20 años. Y autores latinoamericanos, García Márquez, que lo conoció cuando estaba en la secundaria, entre la secundaria y el bachillerato. Bueno, ahí sí, eso también era conocido internacionalmente y, por supuesto, fue traducido en Corea. En español, las lecturas de autores en castellano, tanto españoles como latinoamericanos, fueron para ella una gran inspiración, con muchos motivos de inspiración. ¿Es casualidad que la protagonista sea una mujer? ¿Osted ha buscado de esta manera y no podría ser un hombre? ¿Es casualidad que dice ella? ¿趁? O... 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 제가 1997년에 단편소설을 썼는데요. 그 제목이 내 여자의 열매였어요. 이 단편소설에서는 한 여자가 실제로 식물이 됩니다. El origen de la vegetariana es un cuento que escribió en 1997. Aquí está el título, El fruto de mi mujer. Trata de una mujer que en efecto se va convirtiendo en una planta y el proceso lo describe el marido y termina diciendo ojalá quede frutos. Por eso es el fruto de mi mujer. Cuando se convierte en planta su mujer, este marido le da agua y la cuida. Entonces el motivo de un ser humano que se convierte en planta y en árbol ya existe desde muchos años antes. La vegetariana está en este cuento, El fruto de mi mujer. Y desde entonces quiso trabajar, pensó en algún día volver a trabajar este motivo y desde el principio pensó en una mujer. Jamás se le pasó por la cabeza que podría ser un hombre. En la novela introduce una escena de bodypainting y videoarte. ¿Dónde encontró la inspiración para escribirla? Y qué importante tiene para usted estas escenas dentro de la novela. Galvan? Segunda... Loeré quien usa el personal instante, el personal dance es maratón. en la segunda parte de la escritura de la escritura de la escritura, como habrán visto cuando leyeron la novela, Yonge, la protagonista, no tiene voz en ningún momento. Solo en la primera parte tenemos algunos indicios de lo que siente a través de sus pesadillas. Después, en los tres capítulos son tres voces de seres que rodean a Yonge y que hablan sobre Yonge, sin ser Yonge, por supuesto. Y en el segundo capítulo, que es el de video painting, es un capítulo, habrán visto, muy visual, ¿verdad? Imágenes muy vistosas, espléndidas. Y en esa imagen, bueno, es un capítulo que se caracteriza por eso, por lo visual y por la proyección de deseos ajenos a la protagonista. Simtie, pero tienes que aprender? Bueno, el otro seco de nareiều. Tenemos todos los temas związados de que Enéeしい isl playing a pasión. Lo que necesitamos hacer el señor de Jonge y para tenemos queạnh Night, de embargo ahora mismo de la de la suma clás. Lo que Antwortan era ofendor que sí le hacer más책, pero todavía no hay vientre de señor. Claro que interésse, sinorar. El tres narradores que hablan sobre ello y Ongé en realidad fracasan, en entrar en ella y conocerla de verdad. Y bueno, este segundo capítulo es uno de esos fracasos. Tal vez el, no sé si el más grande, pero es un fracaso. El tercero, cuando está contado desde el punto de vista de la hermana, es la que más se acerca, pero tampoco llega a comprender enteramente a Young-E. ¿Por qué has escogido utilizar varias voces narradoras para contar la historia en lugar de solo una? 방금 얘기한 것처럼 Young-E로 하여금 직접 말하게 하고 싶지 않았어요. 그래서 Young-E는 아주 특별한 사람이잖아요. 그래서 사실은 인간의 일원이기를 거부하기 위해서 식물이 되기를 선택한 사람인데 그런 사람의 이야기를 통상적인 방법으로 말하고 싶지 않았고요. 세 명의 다른 인물들이 그녀를 묘사하면, 그 속에서 독자들이 Young-E의 진실한 모습을 찾아내기를 바랬습니다. Bueno, esta respuesta tiene relación con la anterior, en la contesto antes. En realidad, justamente son tres narradores para mostrar que ninguno describe, llega a describir totalmente, conocer totalmente a Young-E. es para mostrar tres voces que fracasan, y eso es, de esa manera deja el espacio abierto para que el lector participe en la obra, a medida que va leyendo se da cuenta como cada narrador fracasa en conocer a Young-E, y es el lector el que completa el conocimiento sobre la protagonista. Ese es el efecto buscado, a través de estos tres narradores que fracasan en describir a Young-E. ¿Qué es lo que se llama? 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 저는 이게 한국 사회를 그린 어떤 사회학적인 초상화라고는 생각하지 않고요. 보편적인 이야기라고 생각합니다. 그런데 어떻게 보면 아주 과장되어서 그려진 면들도 있어요. 일부러 그렇게 했습니다. No es, de ninguna manera, un retrato sociológico de la sociedad actual, coreana. Más bien, buscó que tuviera una dimensión universal. Y las situaciones, más que culturales, están exageradas. Son exageraciones. No es normal. Muchas veces hacen escenas que vemos en la novela. 그리고 여기 나오는 가족들이 식사하는 장면도 있고 가끔 한국의 아버지들은 다 이렇게 무섭냐고 물어보는 사람들도 있었는데 그렇지 않고요. 이 소설에서 영혜의 아버지는 베트남전에서 돌아온 참전용사입니다. 그런데 그것은 20세기에 인류가 경험했던 많은 폭력 중에 하나의 비극적인 장면인데요. 일부러 그 영혜의 아버지가 베트남전에서 돌아온 사람이라는 것을 보여주고 싶었어요. 그래서 영혜가 저항하는 것이 단지 한국 사회라든가 어떤 그런 것이 아니라 인류 전체의 어떤 폭력에 저항하고 있다고 생각합니다. 감사합니다. Muchas veces, muchas veces recibe la pregunta de si la escena de la comida familiar en que el padre obliga a su hija a comer carne es un retrato de los padres coreanos. Si los padres coreanos son tan autoritarios. No, de ninguna manera. Es una escena terrible, exagerada. y hay que tener en cuenta un dato sobre el padre que dice que es un veterano de la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es una de las guerras más crueles del siglo XX, ¿no? En la que efectivamente participaron muchos coreanos obligados, de alguna manera. Así que ese dato es importante porque el rechazo a comer carne no es solo por la carne en sí misma. El rechazo a esa violencia, esa imposición del padre es un rechazo a la violencia en general. Buenos días. En primer lugar, querría agradecerle que esté hoy aquí con nosotros compartiendo su tiempo. Y bueno, yo querría saber que, dado que uno de los aspectos más destacables de la novela son sus escenas explícitas, me gustaría saber qué función tienen y qué forma más difícil a la hora de crearlas. Bueno, otra vez. 아까 말씀드린 것 같고 좀 비슷한 맥락인데 영혜는 이제 이 세 개의 장에서 첫 번째 장에서는 오해와 미움과 어떤 혐오의 대상이고요. 무관심과 그리고 2장에서는 아주 강렬한 성적 욕망의 대상이 되기도 하고요. 그리고 3장에서는 이해할 수 없는 이상한 동일시와 연민과 동정의 대상이 되기도 합니다. 그런데 계속 영희는 대상이죠. 대상으로서 존재합니다. 그래서 그렇지만 영희는 동시에 살아있는 어떤 존재 이고 식물이 되고 싶다는 자신의 열망을 끝까지 관철시키는 사람이에요. 그래서 하나하나의 장에서 그 대상이 되어가는 과정을 좀 처절하게 생생하게 묘사하고 싶었어요. 그래서 두 번째 장에는 그런 성적인 장면들이 등장을 합니다. 사실 청소년들이 읽기에 적당한지는 저는 의문입니다. 터� distribute Y el tercer capítulo es objeto de la compasión de la hermana, pero es una compasión pura, sin comprensión, ¿verdad? Entonces, en cada capítulo lo que quiso mostrar es eso, que Joné no es sujeto, es siempre objeto de los sentimientos y deseos de los demás. Y para, digamos, ir creyendo y mostrando que es objeto de los demás fueron esas escenas sexuales, ¿no?, muy explícitas. En realidad no le parece que sean muy aptas para el público presente, pero bueno, esa es la función que tiene, ¿no?, mostrar que ella fue objeto del deseo de los demás. Mi parte favorita de la obra es la protagonizada por la hermana de la protagonista. A raíz de la enfermedad que está sufriendo su hermana, su vida ha cambiado y se siente vacía porque ha aceptado lo que le imponía. ¿Qué haces cuando ya has dado todo lo que podías dar a los demás y nadie necesita nada más de ti, ni tampoco te agradece lo único que parece que sabes hacer? ¿Es ahí cuando empieza tu vida o cuando acaba? Hermosa pregunta, ¿eh? 사실은 저도 이 세 번째 장을 이 소설에 가장 큰 의미가 있다고 생각합니다. 그리고 이 소설은 처음 시작할 때는 영희의 남편의 시점으로 시작을 하는데 이 남편의 서술은 전혀 믿을 수 없는 서술들이죠. 신뢰할 수 없는 서술들이에요. 그리고 이제 두 개의 장이 지나간 다음에 마지막 장에 이르렀을 때 이 소설이 결국은 이 자매의 이야기라는 것이 밝혀지게 됩니다. 최소설의 첫 소설의 시점이 그는 이 자매의 Spider-Connel이 그는 이 나의의 만에 이 주인공이라고 생각하는 것에 대해 이 시점의 시점이 그래서 이 지도서 알아서 그는 이 나라는 게 말씀하는 것에 대해 그는 이 남편이 말에 대해 그는 이 말에 대해 comprende en cierta manera, por lo menos tiene algunas coincidencias con Yonge. Yonge es el personaje más común y corriente, ¿no? Creo que los otros personajes son, ya cuando los leemos, los otros narradores, desde el principio podemos tenerles idea, ¿no?, contra ellos. Pero Iné, desde su comportamiento, sacrificado, que vive por los demás, es un personaje con el que todos podemos coincidir, es sensata en todo sentido, ¿verdad? Es un personaje bastante común y corriente, pero en el sentido de sensato, que podemos compartir su manera de pensar y de actuar. Y luego, ¿qué es lo que ocurre desde el principio y desde el principio intenta por todos sus medios de ayudar, de solucionar el problema? Es también el único personaje que no abandona a Yonge hasta el último momento, que trata por todos los medios de salvarla hasta el final. 저는 이 인물이 아주 중요하다고 생각하는데요. 이 소설의 마지막 장면이 뭐냐면, 영예가 구급차에 실려가고, 창 밖으로는 초록색 나무들이 불꽃처럼 타오르고, 그리고 Iné는 그 차창 밖을 무엇인가에 항의하는, 대답을 기다리는 얼굴로 바라봅니다. 이 여당, 이 여당은 그의 작품이요, 그리고 letting 여당의 여당을 받는aten 성인이나, 이 여당의 여당은 노래가 될 것 같은 장면을 찍고, 이 여당의 역할을 보면, 이 여당은 우선이 아프로 하나의 메뉴으도, 이 여당을 지고, 이렇게 한 장면을 받아들이고, 이 여당은 이완만에, 이 여당은 이 여당은 여당을 받았던 것입니다. y es una mirada inquisidora, que pregunta por qué todo esto, es una mirada tenaz y penetrante. Es una mirada que reclama y espera una respuesta, y es también, digamos, representa al lector, ¿verdad? Todos los que leemos la novela tenemos esa mirada. ¿Por qué? Este actitud, la de la hermana, que acompaña a Yongé hasta el final y trata de ayudarla, y no solo ayudarla, sino también reclama. Y espera respuesta es, digamos, la actitud de la novela en general y también del lector. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede parecer que, bueno, no puede ser nada, la vemos bastante limitada. Eso también, desde el punto de vista del lector, nos parece poco todo lo que ella hace, que podría tal vez hacer más. Pero de todas maneras es la única persona, el único personaje que no abandona a Yongé hasta el final, la sostiene hasta el final. Y es, digamos, la actitud que ella espera que todos tengamos en la vida, que no se trata de hacer algo, pero esta actitud de estar, estar siempre presente, contener y tratar de estar presente y ayudar hasta el final. Eso es, me parece, la actitud más importante, en general, de todo ser humano, lo que hay que valorar. La sociedad surcoreana, retratada en la novela, es muy machista. En este sentido, ¿qué problemas tuvo a la hora de mostrar esta realidad social y de que valorasen su trabajo? La novela se publicó en Corea en 2007. En este sentido, recibió el reconocimiento de sus padres, de otros escritores, de lectores serios, digamos, muy aficionados a la literatura, de colegas, de la crítica, parcialmente, pero en general no fue una novela que tuvo éxito popular, digamos, masivo. Ahora han cambiado muchas cosas. Como en todas partes, el feminismo es una tendencia, es un tema muy actual en Corea también. Hubo un brote, digamos, feminista a principios de los 90, y ahora un segundo, mucho más fuerte en estos años. Así que, en realidad, la novela está siendo releída en estos momentos. En su momento quedó tal vez un poco relegada, pero en estos momentos está siendo releída de otra manera, muy diferente a cuando fue publicada por primera vez. La sociedad coreana es una sociedad muy vertiginosa, de cambios realmente muy rápidos. Y, bueno, han pasado 15 años desde que se publicó por primera vez. Así que la reacción del público lector ahora es completamente diferente. La vegetariana ha sido llevada al cine y, pues, queríamos saber que, como, perdón, ¿qué cinematográfico en su novela hay que cree que fue, o sea, cómo funcionó en la película? Complicado. Complicado. Sí, el proyecto ahora las yšte de la versión filmica, muy diferente de los que pretendió. O imagino la escritora cuando escribió la novela. Así que, te parece muy complicado ahora hablar sobre la versión filmica. Me gustaría que se hiciera una nueva versión fílmica. Aunque lo siente por ese director, eso es su deseo, que se haga otra versión. Incluso una liberación para la protagonista. La protagonista, hay que pensar por qué quiere convertirse en un ser humano, perdón. La protagonista, hay que pensar por qué quiere convertirse en un ser humano, perdón. En una planta, por qué quiere dejar de ser un ser humano y convertirse en un vegetal. Porque como seres humanos, para vivir necesitamos, en realidad, ejercer violencia hacia otros seres. Cuando comemos carne, cuando comemos plantas, estamos matando a otros seres. Es una forma de violencia. Entonces, el deseo de la protagonista es liberarse, es apartarse lo más lejos posible de la violencia. La única salida que le queda es eso, convertirse en una planta. Y finalmente, como un ser humano no puede convertirse en una planta, la muerte es inevitable. Es una consecuencia inevitable. Pero desde el punto de vista de la protagonista, para ella es una liberación, no es la muerte lo que ella busca. Lo que ella busca es dejar de ser un ser humano, dejar de ejercer violencia. La autora dice que con sus historias pretende plantear preguntas, pero no dar las respuestas. Pero a mí me gustaría preguntar si al escribirlas alcanza ella misma una propia conclusión. Y si es así, cuál es la conclusión que llevo, a la que llevo con el conflicto plantado en la vegetariana. Y si es así, cuál es la conclusión que llevo, a la que le dure, a la que le dure, a la que le dure, a la que le dure. Cuando escribió las últimas líneas de la novela, la hermana mirando atrás la ventanilla. Y planteándose preguntas, digamos, ella también, desde el mismo punto de vista de Iné, se planteó preguntas y se quedó esperando respuestas. Y preguntó si podría seguir viviendo en este mundo en donde la violencia y la belleza a la vez están entre mezclados. Y la respuesta fue que sí, que quería seguir viviendo en ese mundo en donde la violencia y las cosas bellas y buenas también están entre mezcladas. No podemos convertirnos en plantas. Por mucho que no queramos ser parte del género humano, no podemos dejar de serlo. En definitiva, tenemos que vivir de todas maneras, como seres humanos. Por eso, la siguiente novela que escribió habla de la muerte de una mujer y y una amiga que trata de toda la novela es la manera en que ella trata de probar que no fue un suicidio. La siguiente novela que aquí han puesto, viene el muchacho. La novela está traducida con el título de Actos Humanos por la misma editorial Rata. En esa novela trata el tema, un tema histórico, la masacre de Guangzhou de 1980. Y está enfocada no a los hechos terribles que ocurrieron, sino más bien a resaltar la dignidad humana en medio de toda esa violencia. Gracias. En realidad es siempre la misma pregunta la que se hace, ¿no? Sobre el género humano, la violencia. Y la vegetariana adoptó esta forma, luego en actos humanos otra forma. Y seguramente las preguntas siguen. En cada novela se seguirán respondiendo esas preguntas de distintas maneras. A continuación damos la palabra a cualquier persona del público que tenga una pregunta. Tu obra ha sido traducida a 18 idiomas. En mi pregunta es, ¿en qué modo consideras importante visibilizar facetas desconocidas de Corea, sobre todo ahora que está cobrando mayor popularidad internacional? Y sobre todo cuando muchos de nosotros en España tenemos móviles o televisores Samsung o automóviles Hyundai. ¿Qué es lo que se hace? Entonces, cuando escribí en el libro, no en ningún momento piensa mostrar facetas de la sociedad coreana, no es a propósito, digamos, nunca en ningún momento tampoco se propuso mostrar Corea o la sociedad coreana, lo que sí es en el contexto en donde ella vive, es Corea, lo que ella conoce, y bueno, algunas cosas se reflejan, pero no es, digamos, a propósito para mostrar Corea, su tema es el ser humano, el ser humano de manera universal, no el coreano, sino el ser humano en general. A mí me gustaría saber qué diferencias ves entre la manera de escribir occidental y la manera de escribir oriental. No sé, yo creo que no me he pensado que no he pensado, he pensado que no i никакar cuanto a la manera general de escribir изучена. Tiene que PCs trashes para escribirlo y aprender que oh no me stigma. Michael, digamos que ya digo, Sea por un ser humano es 스타일 de la manera en general de escribirse, pero no tengo una forma superior de escribir la manera disponible entre la manera en la manera universal, ART de sonore podríamos tenerelo menor Bringing llega No, nunca se planteó que hubiera una manera de escribir oriental y otra occidental. Simplemente cada escritor escribe a su manera, ¿verdad? Existen ciertos condicionantes, como es el idioma en que escribe, pero todo escritor quiere trascender sus fronteras, las fronteras de su idioma, y comunicarse con el resto del mundo. Así que no hay ninguna diferencia, ninguna separación entre una forma de escribir oriental y occidental. No existe, parece. Mi pregunta es, ¿qué podemos esperar en el futuro próximo si compramos una nueva novela de Han Kang? So설을 지금 쓰고는 있는데요, 언제 끝날지 사실은... 원래는 작년 11월에 출간 예정이었는데 계속 완성이 미루어져서 저도 언제 끝날지 모르겠습니다. 언제나 소설 쓸 때에는 이 소설을 언젠가 완성하고 싶다는 희망과 과연 그럴 수 있을까라는 의심 사이에서 항상 흔들리는 것 같아요. Sí, está escribiendo en este momento una novela. Sus planes eran terminarla para noviembre del año pasado, pero bueno, todavía no la puede terminar. No sabe, esas cosas son un poco inciertas, ¿no? 그렇지만 조금씩 써나다가 보면 언젠가 끝낼 수 있을 거라고 생각하면서 써가려고 합니다. Pero, sí, aunque no la puede terminar en los plazos que se ha propuesto, la va terminar en algún momento. 어떤 소설인지 지금 생각하고 있는 건 3부작인데요. 앞에 두 개는 썼고 마지막 세 번째 대목을 쓰고 있어요. 그런데 소설을 쓸 때에는 처음에는 어떻게 흘러갈 거라는 걸 다 알고 있다고 생각하지만 쓰다 보면 그 의미도 달라지고 처음부터 다시 생각해야 할 그런 일들이 많이 생겨나기 때문에 지금으로서는 어떤 것이다 라고 딱 규정하기는 좀 어려운 상태예요. You can so sağw. Es una novela que va a ser tripartita, como la vegetariana. Ya tiene escritas las dos primeras partes, me falta la tercera. Y bueno, cuando uno comienza una novela, tiene más o menos planeado qué es la estructura que va a tener, qué final va a tener. Pero cuando uno comienza a escribir, la escritura toma muchas veces otros derroteros. Así que ella tiene, digamos, el posado, un final, pero habrá que ver, ¿no? Cuando termine la tercera parte, ¿qué forma adoptará? Primero de todo, Añanceo, gracias por venir aquí. Y la novela fue una absoluta pasada. Y me gustaría saber cuál fue la importancia de los sueños y si ha tenido la otra relevancia en otras de tus novelas. Porque creo que la historia se centra mucho en las tres partes, pero tiene un papel muy importante, los sueños. El sueño es el sueño que es el sueño que es el sueño. El sueño es el sueño que es el sueño que es el sueño. En muchos casos se contradicen, ¿verdad? En el primer capítulo tenemos una imagen de Yonge, en el segundo otra, en el tercero otra muy diferente. Así que, digamos, muchas veces el lector puede sentirse confundido. ¿Quién es Yonge de verdad? Y la clave, cuáles son los sentimientos verdaderos de Yonge, están en esos sueños, la primera parte. Así que cumplen un papel muy importante, ¿no? Son, digamos, la ventana del alma, del corazón de Yonge. ¿Pregúntenme a mí sobre la traducción? Sobre las otras obras, no la futura, esperamos que pronto podemos leerla. Sobre las otras obras anteriores, ¿van a ser traducidas, por ejemplo, esas colecciones de cuentos o esa novela que está entre actos humanos y la vegetariana? Sí, por supuesto, en cualquier momento en el futuro, por mí o por cualquier otra traductora o traductor, pueden ser traducidas, claro que sí, hay mucho por traducir y mucho por hacer. De momento están traducidas al español, la vegetariana y actos humanos, la que aquí aparece como bien el muchacho, ¿no? Actos humanos también vale la pena leerla, es tan desgarradora como la vegetariana, se las recomiendo, sí. Y, perdón, y también va a salir próximamente, esperamos que sea este año, un libro a mitad de camino entre la poesía y el ensayo que es el libro blanco. No les adelanto más, pero este año o tal vez más tarde, el año que viene, va a salir. Y ya que Hangang insiste tanto que hable sobre la traducción, les cuento un poquito cómo fue que traduje la vegetariana, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Con mi vida. Es que, bueno, se dan cuenta por mi acento. ¿Qué acento les parece que es? Muy argentino, sí, sí. Mi familia me llevaron, mi familia emigró a Argentina cuando yo tenía 5 años, así que empecé la escuela primaria en Argentina y ahí terminé la facultad. Así que viví durante 21 años, que son los años más importantes, ¿verdad? Los años de infancia y de formación, adolescencia. Así que, en realidad, mi primer idioma dominante es el español. Mi lengua materna, bueno, ahora que estoy viviendo en Corea, la he recuperado, pero como segunda lengua en realidad, como lengua extranjera prácticamente. Y, entonces, eso, cuando llegué a Corea, me di cuenta, bueno, también tiene que ver con mi especialidad, que es literatura. Estudié letras en Argentina y después hice un doctorado aquí en España, en la Universidad Complutense, sobre literatura medieval. Todo sobre literatura. Tengo una formación literaria, siempre fui, además, muy amante de la literatura. Y dije, cuando llegué a Corea, dije, ah, bueno, qué bien, una cosa que puedo hacer, creo que bastante bien es traducir literatura. Y empecé a leer cosas, literatura coreana. La verdad, pocas obras me llamaron la atención, prácticamente ninguna. Yo tengo una, claro, tengo una formación de, parecida a la de ustedes, crecí leyendo a autores latinoamericanos, excelentes, por supuesto, como Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas Llosa. Y uno tiene, entonces, esa formación y espera, tiene una expectativa tal vez muy alta. Y la literatura coreana, en los años 90, cuando yo llegué, era muy realista, muy de escribir la sociedad. Entonces tenía componentes que no me parecían, con los que yo como extranjera no me identificaba del todo. Y en el 2011 fue que leí La Vegetariana. La novela, fue realmente un shock. Desde el primer capítulo dije, esto lo tengo que traducir. Y realmente empecé a traducirla antes de haber terminado la novela. Y fue una inmersión completa. Mientras traducía, se me caían las lágrimas. Y no me importó que la novela en Corea no hubiera tenido buena repercusión, en absoluto. Simplemente me gustó. Dije, esto estoy segura que va a gustar a cualquier público extranjero de habla hispana. Les va a encantar. Y se tradujo, la traduje y se publicó al año siguiente, en 2012, en Buenos Aires. La primera edición fue en Buenos Aires. El Instituto de Traducción, hay un Instituto de Traducción Literaria en Corea, dedicada, es un instituto dependiente del Ministerio de Educación de Corea. Y se dedica a promover la traducción de la literatura coreana. Porque si lo piensan, el único país en el mundo en donde se habla coreano es Corea. Todo lo que entra a Corea hay que traducir. Y todo lo que sale también hay que traducir. Y justamente lo que hay, hay muchos aspectos de la cultura coreana, ya son súper conocidos en todo el mundo, ¿verdad? El K-pop, muchos yo sé que son amantes del BTS, ¿verdad? También las series, el cine coreano también es muy conocido. Sin embargo, la literatura, todavía hay mucho camino por hacer. Y porque, bueno, la traducción literaria no es como cualquier traducción, ¿verdad? Hace falta formación, hace falta tener, ser un apasionado de la literatura, básicamente. Hay mucho por hacer. Y, bueno, entonces cuando este instituto que se dedica a la promoción de la traducción literaria llevó a Hangang al año siguiente, en 2012, a la Feria Libre de Buenos Aires, ella se encontró con sus primeros lectores extranjeros de la vegetariana. Y fue para ella una gran sorpresa porque vio que los lectores extranjeros habían entendido mucho mejor su novela que los propios lectores coreanos cuando se publicó la primera vez. Entonces, volvió, cuando volvió a Corea, no nos conocíamos hasta entonces. Yo traduje la novela por mi cuenta, nunca me comuniqué con ella. Y cuando volvió de la Feria Libre, ella fue, me llamó primero para conocerme. Y, bueno, ella sí nos hemos hecho amigas y después me pidió la traducción de Actos Humanos, ¿no? Esa, digamos, esta ha sido la andadura de la vegetariana. Aquí cerramos este coloquio sobre la vegetariana. De nuevo le agradecemos a Hangang la posibilidad de compartir aquí hoy con ella nuestra lectura de la novela y a Sunne Jun por la magnífica labor puente entre los dos idiomas. También queremos darle las gracias al profesorado y alumnado de los centros de esta ciudad que han compartido esta magnífica experiencia con nosotros. Una oportunidad especial y única de conocer una literatura, la de Hangang, que quedará enraizada con fuerza en nuestras memorias. Gracias. 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 Gracias.